Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Eric, saludos a todos, artistas Aquí andamos con los compas de... ¡Mazaclán, Sinaloa! Desde Mazaclán, Sinaloa, miren, aquí andamos en este bello puerto ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A pesar de esta pandemia seguimos trabajando y andamos contentos y andamos con todo Para seguir llevando de música a todo nuestro público ¿Cuánto tienen ya como agrupación? Tenemos cinco años, cinco años que venimos trabajando, cinco años que se conformó este proyecto Y aquí andamos echándole todas las ganas Obviamente no vino toda la banda, pero vinieron para hacerlo sonar aquí ahorita a toda la playa A ver, es una rolita de la que andan ahorita, la que ustedes gusten Arre, pues le vamos a dejar esto, es lo más nuevecito que traemos Lo acabamos de dejar el 2 de abril, lo acabamos de sacar, se llama Es Demasiado Tarde Haze, hazle, hazle, aahí Hazle el 3 de abril Hazle la jo달 a la vez ¡Muy! O hoy! Hazle la joさ Lo sac Tarde la jo даже Tarde la jo달 a la joven Tarde 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 la joven Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exigues mi cariño, de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelve buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. La neta que un rolón mi compa, ya está en todas las redes sociales, todos lados. En todos lados la encuentran, en YouTube, en todas las redes, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Google Play Music, en todos lados la encuentran. Y dice que salió el 2 de abril, ¿verdad? El 2 de abril, este 2 de abril la acabamos de estrenar. Ya está, no, la neta que es un rolón y la neta se la recomiendo a todos para que la vayan a escuchar. ¿Tienen alguna otra rolita que andan promocionando? Sí, tenemos varias. Mira, los últimos cortes que hemos manejado en Banda La Prendida. Digo, este es más reciente, ¿no? Pero tú sabes que con esto de la pandemia se tuvo que trabajar de modo digital todo y con más fluido, ¿no? Entonces los cortes son frescos y tenemos por ahí, déjame pistear, cuando llegue el momento, me gustan las viejas casadas, me sigue doliendo. Es un tema que no tienen ni 4 o 5 meses que hemos sacado fresco en las plataformas digitales y en todas las, tienen video oficial y todo. ¿Han estado sacando más rolas viejitas o eso? Sí, ya la Banda La Prendida tiene ya dos producciones discográficas en todas las plataformas digitales, ahí las encuentran, ya están ahí. Y la más reciente, la última producción, se llama Cuando Llegue el Momento, es el álbum en el que viene incluido este tema. ¿El acordeón lo traen de planta o es nomás por ahorita? Le acabo de dar chance, gente. ¡Ande, canico! Ya es cuando llegó la pared. O sea, que miren que sean los guayabazatlanes. Y sí, bien dijo mi compa, que a ver si nos llegamos a una ola. ¿Qué? ¿Cómo te diste que ese, moro? Nos echó la sal. No, acaba de entrar, vato. ¿Acaba de entrar? Sí. Pero me imagino que traen trompetas, clandestes, de todas. Es una banda completa. ¿Todos son de Mazatlán o de qué parte son? No, no, no todos. ¿De qué parte de la república? Bueno, yo soy de aquí de Mazatlán. ¿De Mazatlán? No, para qué decir. Yo lo decía por... Yo vengo desde el estado de Morelos. ¿Estado de Morelos? Vengo de Morelos, allá vengo yo. ¿Qué les parece? ¿Se venda nota o rolita? Sí, diga. ¡Vámonos! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para la mano escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Vámonos! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor ¡Vámonos! 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 El estado de Estados Unidos De Estados Unidos Gracias a Dios No más que ya ve que Por la pandemia Nos tuvimos que parar Fue en marzo cuando paramos Íbamos a estar con los señores tigres del norte Íbamos a abrir y desgraciadamente No pudimos ir Y desde ahí para el real Estuvimos parados Pero seguimos trabajando en producciones, seguimos trabajando en ensayos, en todo, en videos, de todo un poco. Por esto del coronavirus, ¿cuándo piensan que van a volver a, o les han dicho ya planes para regresar a Estados Unidos? Pues ya nos, este 5 de abril, hace días, nos dieron la gran noticia de que nos aprobaron la petición para ya ir por nuestras visas, para renovar las visas y ya para volver a retomar la gira que dejamos el año pasado. Si Dios quiere, ya muy pronto, no sabemos si en este mes o el que viene, pero ya está la vuelta de la esquina cuando vamos a seguir llevándole nuestra música a todos nuestros paisanos. Qué bonito, la verdad, fíjense que alguna vez me da cura porque los músicos de allá quieren venir a México y los de aquí quieren irse para allá. ¿Qué les parece? ¿Se ventan una última rolita para despedir aquí la entrevista? Una acá, mi compa, no ha cantado ni una. La que usted diga. La que usted diga. Puede que me agarré a mi corazón. Estos tragos que no�аты en muchos dos son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué Y sé que me querías, y sé que me adorabas Por ese acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Y sé que me querías, y sé que me adorabas Por ese acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar La neta, ya se antojaron las chelas Con toda esta rolita llegadora Pues aquí para terminar la entrevista Mis copas, déjenme el Instagram Para toda la gente que los quiera seguir Todas las redes sociales En YouTube, en todos lados Banda La Prendida Tal cual Banda La Prendida Obviamente ya saben No se dejen engañar por ahí Como a todo le haya, ¿no? Que le encuentran el fake Ahí ya saben Las fotitos ahí vienen Ahí es todo lo original Banda La Prendida de Mazatlán Sinaloa Y si andan bien prendidos todos O no vas a la noche Ya está muchachos Pues les deseo todo lo mejor Échenle ganas Ya saben Con todo Banda La Prendida Y a todos tus seguidores Les mandamos un fuerte abrazo Y bendiciones Muchas gracias de verdad Tus amigos de Banda La Prendida Ánimo, saludos a todos ¡Ay! ¡Ay!